Oh, sáname, no quiero ser el mismo Confiando en mis caminos, viviendo en la tristeza y el dolor Oh, sáname, confieso mis pecados, también que he sido malo Quiero paz, tu perdón, y en ti Dios, descansar Oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro Oh, sáname, sé tú mi salvador, yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno Oh, sáname, Señor, oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco Oh, sáname, confieso mis pecados, también que he sido malo Oh, sáname, hoy, quiero paz, tu perdón, y en ti Dios, descansar Oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro Oh, sáname, sé tú mi salvador, yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno Oh, sáname, Señor, sáname, Señor, aunque no lo merezco Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor Oh, sáname, Señor, sáname, Señor, que no lo merezco Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor Oh, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, con acto